Buenas y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a hacer una reacción al trailer de Loki, temporados Loki fue una serie que me gustó mucho, sin más dilatación vamos al lío y luego comentamos Hola Ove, hola Tenemos un pequeño problemilla que queríamos consultarte Modius, wow, me alegro de volver a verte Hostia, si es el de... Eso, eso es lo que está pasando Guau, deslizamiento temporal Lo, des, ¿lo conoces? Sí, lo has visto, sí Puedes arreglarlo, no El deslizamiento es imposible en la OVT Ya, pero acabamos de verlo Sí Me he visto arrastrado por el tiempo Entre el pasado y el presente O sea, esto es un glitch Esto es un glitch De los que De los que vemos en Spider-Man Acordo de Spider-Verse El trabajo de campo de toda la vida Mira, tenemos estilos distintos Tú eres un hombre de acción que está muy bien Yo tengo un enfoque más lento, deliberado y cerebral Está muy rica Salvar este lugar Depende de nosotros ¿Esto es una grieta? A ver, pero eso era lo de Doctor Extraño Hagamos lo que hagamos Jugamos a ser dios Somos dioses El tiempo Vale Pero ¿cómo eliges? ¿Quién vive? ¿Y quién muere? Tomen esa difícil decisión Es él ¡Echad a correr! La guerra está cerca Venga, tú eres el dios del engaño Siempre lo he sido Y siempre lo seré Un poquito excesivo, ¿no crees? A mí me ha parecido perfecto Uf, muy bien, muy bien Hay cositas, hay cositas Lo pongo en mute Para empezar, creo que esto que vemos aquí Que tiene Loki Eso es el glitch de Spider-Man Acro de Spider-Verse Estoy tan ciento por cien seguro, vamos Que no... Puesto en persona, pero Esto es el glitch Es el puñetero glitch O una especie, una variación o algo Seguro Segurísimo Vamos, es que tiene que serlo Tiene que serlo, tiene que serlo Y este señor es de... Toda vez en todas partes El actor Que también es Chabar, no me acuerdo el nombre Chabar, sabes que puedo ser mi padre Pero bueno Como que vuelven a... A lo del señor de este... Del malo este Está en un sitio de tartas Que no sé por qué es un sitio de tartas De todos tipos, ¿no? Por lo visto Esto es lo de Doctor Strange O sea, aquí van a ir... De hecho, vamos Hay que... Aquí Esto es lo de Doctor Strange 2 Lo del multiverso Vamos Es lo mismo, tío Que no me toquen los... No, es el... Pero ese es el Jonathan Majors Ese es... Ese no es esto, eh Pero el sitio es muy parecido, tío El sitio es muy parecido Son muy cabrones, tío Son muy cabrones Puede ser que no sea Pero el sitio es muy parecido A la iglesia de... Vale, el personaje este va a ser la hostia Eso... Seguro Que sigue, está muy guay esto Esta señora ha salido varias veces Tiene que ser importante Porque yo no sé quién es Pero la salía varias veces A lo mejor es una Loki oculta O lo que sea No sé Así por soltarla, teorías Es un actor famoso Que no sé qué actor famoso que pintará Pero bueno Y este Que... Cancel... Cancel Man Bueno, pues ya está, ¿no? Yo creo que está guay Un trailer muy chulo, la verdad Aquí a lo mejor hay detallitos para analizar Pero bueno Un trailer muy chulo, muy chulo Como con portales Que salen un montón de portales No sé, tío Yo ya... No entiendo por qué he tenido una franquicia tan grande Marvel, tío No conecta todo en todos los sitios O sea, en plan de... Ya nos pasó con... 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 Con Secret Wars Que ha sido un mierdón Porque no han escuchado a la gente Llevamos... Quince años casi Viendo Marvel, tío Y lleva estos tres últimos años Ponectando con estas... Ponectando con estas cosas Si es un universo compartido Qué cojones Hacemos nomás que con... Con Ninfuria Que hagamos el peso de toda la trama No sé... Algo Algo Secret Invasion falló porque... Bueno, porque era un mierdón, tío Es que eso era indigerible Una de las más Loki tiene muy buena pinta Veremos a ver qué tal Pero bueno Marvel desde luego Está pasando por una época de mierda Pero de mierda de mierda, tío O sea que... Veremos a ver... Veremos a ver... Cómo evoluciona Y cómo se le da a Loki Y Loki, bueno Y Loki y Miss Marvel Que también salieron de trailer hace poco También verán más que tal Yo no tengo muchas ganas de ver Miss Marvel La vería a ver por inercia Porque bueno Porque no imagino que pongan nada mejor en cine Pero desde luego que Disney y Marvel Están pasando por unos momentos Chungos Y unos momentos chungos ¿Por qué? Porque no están arriesgando Si tú haces guiones Que parecen hechos por inteligencia artificial Que parecen hechos Que son el ABCD De un guión Pues la caga Y la gente no va a verte a la cine No tiene interés Si ofrece algo nuevo Si ofrece algo llamativo La gente irá a verte Y yo creo que lo que le está pasando Que no... Con todo lo que tienen Deberían empezar a innovar Llevamos ya 15 años Comiéndonos los mismos guiones Los mismos tipos de estructuras Los mismos orígenes Las mismas secuelas Por favor Innovar Innovar Y creo que al final Al fin será lo que Lo que le siente bien O lo que le siente esta gente Pero bueno Esa es opinión personal No sé vosotros qué opinaréis Y demás Nos vemos En Ideas de Cine Y chao chao Y chao chao